El día y a las 8 de la noche por Digital 15 y Luna TV. El compromiso con la transparencia y la responsabilidad hace de nosotros una lotería confiable. Nuestros sorteos son certificados y auditados por las autoridades. El encendido y calibración de las máquinas con los bolos de prueba. La selección de los maletines resguardados bajo llave y cámaras de vigilancia. Finalizado el sorteo, se guardan los bolos en los maletines en presencia de las autoridades que fiscalizan y supervisan nuestros sorteos. Se procede al cierre de los maletines con los cintillos de seguridad y son llevados a la bóveda de manera gratuita y la total transparencia que nos da. Somos la primera. Tu lotería a las 12 del mediodía y a las 8 de la noche. Buenas noches tengan todos. Bienvenidos a tu sorteo de quiniela, palé y tripleta de la primera. Tu lotería. Hoy es martes 18 de octubre de 2022. Buena suerte a todos. Buena suerte a todos. Bienvenidos a la botería. Y en esta noche me acompaña Génesis Fermín. Buenas noches, Génesis. La Dominicana que nos sintoniza a través de Digital 15 y Luna TV. En esta noche les deseamos la mejor de las suertes, prosperidad y abundancia para que ganen muchísimo dinero con nosotros. La Dominicana que nos sintoniza a las autoridades que certifican y fiscalizan la credibilidad y transparencia de todos nuestros sorteos. En representación de... La darfirme auditores externos consultores... Deben Martínez, la licenciada Elizabeth Griglion. Y como notaria pública bajo la de... Y de esta forma damos inicio a nuestro sorteo de la noche de hoy. A continuación, vamos a sortearse los bolos que han sido certificados y fiscalizados por las autoridades Muy buena suerte a todos El primer premio corresponde al bolo número Veintiuno El segundo premio corresponde al bolo número Noventa y cinco Y el tercer premio de esta noche corresponde al bolo número Cuarenta y siete Muchísimas felicidades a todos nuestros ganadores Recuerda que puedes ser parte de nuestras redes sociales siguiendo nuestra cuenta arroba la primera dom Si te perdiste de este o sorteos anteriores puedes ir ya mismo a cualquiera de nuestras plataformas digitales en Instagram, Facebook y Youtube Y si quieres obtener mayor información sobre servicios y sorteos ingresa a nuestra página web www.laprimera.do En pantalla se muestran los números ganadores de la noche de hoy martes 18 de octubre del 2022 Primer premio, primer premio 21, segundo premio 95 y tercer premio 47 Muchísimas felicidades a todos nuestros ganadores Agradecemos el favor de tu sintonía y esperamos que tú hayas sido uno de los ganadores de esta noche Nos reencontramos mañana a las 12 del mediodía a través de Digital 15 y Luna TV En una nueva entrega de La Primera Tu Lotería ¡Hasta mañana! ¡Felicitamos a los ganadores! Nos reencontramos mañana a las 12 del mediodía Con el sorteo de Quiniela Pala y Tripleta de La Primera Tu Lotería